¿Te gustaría hacer algo esta noche? ¿Alguna locura o algo diferente? Sí, seguro que podemos improvisar alguna aventura esta noche. Sí. Sí. Sí, seguro que podemos improvisar alguna aventura esta noche. Sí, seguro que podemos improvisar alguna aventura esta noche. Hola. Hola. No era lo que parecía. No me estaba lavando el chichi por si pollábamos. Era justo lo que parecía. Ah, ya. Sí.